No me encuentro en el camino Me despertan manos todo Las distancias que me acercan Abre el cuarto de los ojos Me despertan manos todo y siente Perteneceré el color Perteneceré tu mirada Cérdate a tu calor Ya sé Cérdate de mi egoísmo No sentirás yo mismo Ya no aguanto un día más querido Así que tenerte aquí Y ahora que no pido nada Y es que llegue el día Cérdate de mi egoísmo 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 Cérdate de mi egoísmo